Bueno amigos de Nitro, ahora me encuentro en Suzuki, una marca importante dentro del sector automotriz y ahora me encuentro con Pedro Luzi, representante de la marca, que nos habló un poquito de la gama de productos y portafolio que tiene Suzuki para este Motor Show 2014. ¿Cómo estás Pedro? Bienvenido. Hola Giovanna, bienvenida al stand de Suzuki. Estamos bien contentos porque ha empezado muy bien este evento. A diferencia del 2012, como te contaba, hemos tenido un montón de visitas, ha empezado muy bien desde el jueves y estamos bien contentos por eso, ¿no? Creemos que ya se está reactivando el mercado de nuevo. Sí, veo que Suzuki ha empezado muy bien, están vendiendo, veo varios vehículos que están ya cotizando y vendiendo. Pero coméntanos un poquito más de la gama de productos que va a encontrar el consumidor peruano. Desde repente, ¿qué modelos tienes en la 6UV? Sí, este año hemos hecho un stand bastante amplio, 800 metros cuadrados, donde tenemos 17 modelos distintos que mostrar. Como tú sabes, Suzuki tiene una gama bien amplia de autos que va desde los City Cars, ¿no? Tenemos autos de 7.500 dólares, del alto 800, por ejemplo. Y de ahí suben al Celerio, a los Swift, que los tenemos en dos versiones, ahora en dos motorizaciones. Tenemos también una gama amplia de sedanes, el Swift Sedan, el SX4, el Kizashi. Hemos traído el Kizashi Sport, ya modelo 2015. El gran lanzamiento que tuviste la semana pasada, el S-Cross, que lo tenemos también en las tres versiones, acá lo estamos mostrando. Que ha sido la gran novedad, que está teniendo mucho éxito. Y bueno, y toda la línea de 4x4, ¿no? Las SUVs, la Jimmy, la gran Vitara, la gran Nomade, que la tenemos con un precio de Motor Show de 19,990, que ha sido la sensación. Sí, bueno, invitar a todos los amigos de Nitro a que nos visiten, todavía esto recién comienza. Tienen hasta el domingo para venir y realmente vale la pena. Yo creo que hay ofertas que no teníamos en tienda, hemos rebajado la mayoría de modelos, estamos dando regalos especiales. Yo creo que es el mejor momento del año para comprar un auto.